Hola, estimados alumnos, hoy, como habíamos quedado en la última clase, vamos a tener la segunda clase de la unidad número 1, en donde vamos a ver cuáles son los conceptos más importantes de la estadística. Esos conceptos son, en primer lugar, como podemos ver en esta diapositiva, la población o universo total, la muestra y la unidad estadística de observación. Bueno, entendemos por población o universo al conjunto total de los elementos o los individuos que sean de nuestro interés, que estén bajo estudio. Pueden ser personas, individuos, pero no necesariamente, también pueden ser cosas, elementos. Por ejemplo, en un caso de auditoría, de facturas, como habíamos visto en la clase anterior, la población sería el conjunto total de facturas bajo observación. No son personas necesariamente, pueden ser cosas también. En control de calidad, al final de una línea de producción, puede ser muy importante tener que revisar cada uno de los productos terminados. Ahí cada producto, entonces, va a formar la población. El total de productos fabricados en determinado periodo va a ser la población objeto de estudio. En cambio, la muestra es una parte de la población que seleccionamos nosotros para el análisis, porque no podemos trabajar con la población. Es decir, no necesariamente siempre vamos a trabajar con una muestra. Si podemos acceder a los datos de toda la población, el relevamiento de toda la población es lo que llamamos censo. Un ejemplo es el Censo Nacional de Viviendas, que suele hacerse cada 10 años en Argentina. No necesitamos tomar una muestra. Ahora, si por razones de costos o de tiempo no podemos contar con un relevamiento de toda la población, vamos a tener que tomar una muestra. Yo agregaría esta definición, que no es cualquier parte de la población, es una parte representativa de la población. Y eso significa que tiene que guardar en la proporción correspondiente, en la escala, en una escala más reducida, características similares a las de la población. Ya vamos a ver más adelante cómo asegurarnos de que las muestras tengan esas características similares a las de la población, incluso desconociendo cómo son las características de la población. Pero un elemento primordial va a ser la selección aleatoria de los elementos o los individuos que sean seleccionados para la muestra. Tanto en el caso de la población como en el de la muestra, es muy importante delimitar, no solamente qué individuos o elementos forman uno y otro, sino también en qué momento y en qué lugar. Espacio y tiempo. En el ejemplo de, por ejemplo, el control de calidad, que di hace un ratito, un ejemplo podría ser el total de productos del mes de marzo, en la empresa a tal. Hay un espacio, la empresa en la que estamos haciendo el estudio, y un tiempo, todos los productos realizados en el mes de marzo del 2020. Lo mismo con la muestra, son, por ejemplo, 40 productos seleccionados del total de los producidos en abril de 2020 en la empresa a tal. Entonces es muy importante no solamente individualizar al conjunto de elementos o individuos que formen la población o la muestra, sino también en qué momento y en qué lugar han sido tomadas, han sido observados o son observados esos individuos o elementos. Por su parte, la unidad estadística o de observación es cada uno de los elementos de la población. O sea que si la población era el total de facturas, en el ejemplo de la auditoría, la unidad estadística sería cada factura observada del mes de abril de la empresa XX. En el caso del ejemplo del control de calidad sería cada producto terminado, observado en el mes tal. O sea que es cada parte indivisible en la que uno puede observar la población. Eso es la unidad estadística o de observación. Podríamos agregar un concepto más que es la llamada unidad de relevamiento, que generalmente coincide con la unidad estadística, pero que no necesariamente tiene que ser así. La unidad de relevamiento, el nombre completo es unidad de relevamiento estadístico, es el individuo o el elemento de donde uno toma el dato que le interesa, la característica que uno quiere analizar. Por ejemplo, en el censo nacional de vivienda, si bien es un censo de viviendas y de personas, la unidad estadística serían las personas, en realidad los encuestadores no van a preguntarle a cada uno de los habitantes del país. Por ejemplo, a los niños que están en un hogar no le preguntan cuál es la edad, qué condición tiene, si estudio o no. No, no, todo eso se lo preguntan en el jefe de hogar. El jefe de hogar es el que responde por todos en el censo nacional de personas y viviendas. Y ahí está el relevamiento, el ejemplo de relevamiento. El relevamiento en este ejemplo que estoy dando ahora sería el hogar, a pesar de que la unidad estadística es cada persona, cada habitante del país, en el momento en que se realiza el censo. Así que a veces pueden diferir la unidad de relevamiento con la unidad estadística. En el ejemplo, reitero, que estamos viendo ahora, la unidad estadística sería cada persona y la unidad de relevamiento sería el hogar o el jefe de hogar, que es el que va a respondernos las preguntas. ¿De acuerdo? Muchas veces coinciden. Por ejemplo, en el caso de las facturas, en el ejemplo de las facturas, ahí coinciden, porque vamos a ver cada factura, estamos relevando cada factura, y es cada factura también la unidad estadística. Lo mismo en el ejemplo que di antes de control de calidad. El producto sería tanto la unidad estadística como la unidad de relevamiento. Otro concepto fundamental es la variable, o son las variables. ¿Qué es una variable? Es cualquier característica que varía, de ahí viene el nombre variable, de una unidad estadística a otra, aunque no necesariamente. Los individuos o elementos que forman la población, las unidades estadísticas, pueden tener características iguales. Pero el solo hecho de que exista la posibilidad de que puedan ser, quiero decir, diferentes en alguna característica, ya sean que esa característica puede ser variable. Acá tenemos algunos ejemplos, y vienen a ser las características que nos interesan analizar, digamos. Por eso acá la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué analizamos? ¿Qué queremos analizar? ¿Queremos analizar el sexo? No todas las personas tienen el mismo sexo. Hay hombres, hay mujeres, entonces el sexo es una característica variable, no todos tenemos el mismo. La cantidad de materias aprobadas, sumándose que lo que nos interesa es hacer una investigación del rendimiento académico, ejemplo que hemos dado también en la primera clase. No todos los alumnos tienen la misma cantidad de materias aprobadas. Hay alumnos que coinciden, que tienen esa misma cantidad, pero no necesariamente con todos. Algunos tendrán cuatro, otros ocho, otros diez, otros ninguna. Es una variable, una característica que distingue a los alumnos. Otro ejemplo que aquí estamos viendo es el gasto en libros y apuntes, que pueden hacer los alumnos, por ejemplo, por mes o por año. No todos los alumnos tienen el mismo gasto o realizan el mismo gasto en libros y apuntes. Por lo tanto, también es una variable. Hay distintos tipos de variables. Y acá viene algo muy, muy importante en la unidad. Tal vez el tema más importante de la unidad, porque además va a repercutir en el resto de las unidades. ¿Qué quiero decir con esto? Dependiendo del tipo de variables con las que estemos trabajando, va a ser el análisis que luego podemos hacer. Y son los métodos, y varían los métodos estadísticos que vamos a implementar. Quiero decir, no se aplican los mismos métodos para diferentes tipos de variables. Hay métodos distintos, métodos estadísticos, instrumentos estadísticos, diferentes de acuerdo a los tipos de variables. Una primer gran división o clasificación de las variables es, por un lado, variables cualitativas o categóricas, y por otro lado, variables cuantitativas o numéricas. Las variables cualitativas o categóricas son aquellas en donde los posibles valores de la variable son clases o son categorías, son nombres, no son números. No son números, son nombres, categorías, atributos. No pueden medirse. Por ejemplo, el sexo. Las personas pueden ser varón o mujer. No pueden ser 3, 4, 8. El sexo no lo identificamos por números. Aunque lo codifiquemos. Supón que en una encuesta nos preguntan el sexo, y al lado del nombre varón aparece un 1 y al lado de mujer aparece un 2. Eso es un código que sirve después para los que procesan las encuestas, para no tener que escribir todo el nombre varón y todo el nombre mujer. Y escriben en la planilla que cargan los datos de los resultados de la encuesta, 1, 1, 1, 2, según el sexo que haya contestado la persona. Pero eso no tiene que quitarnos de encentro cuál es la naturaleza de la variable. De eso estamos hablando ahora. Por más que se pueda codificar la variable, no. La naturaleza de la variable es cualitativa. Los posibles valores de la variable no son números. El sexo no se puede medir. Son nombres, ¿de acuerdo? En cambio, las variables cuantitativas o numéricas son aquellas en donde los posibles valores, esto es en que varían entre las personas, de la variable son números, son cantidades numéricas. Por ejemplo, la edad. La edad de una persona la cuantificamos en números. La medimos con números. Se puede medir, de hecho. Y lo hacemos con números. Generalmente lo hacemos en años. Una persona tiene 21 años, tiene 30 años, tiene 5 años. Es un número la respuesta que nos da la persona cuando le preguntamos la edad. Otro ejemplo podría ser el salario, o los sueldos, o los ingresos monetarios de una persona. Todas las variables monetarias son ejemplos de variables cuantitativas o numéricas. Se expresan en números los posibles valores de esa variable. Las cuantitativas o numéricas a su vez se subdividen en dos grupos también. Por un lado están las variables cuantitativas discretas y por otro lado las variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas en donde esos números, esos posibles valores de la variable que son números, surgen de procesos de conteo. Mientras que en las continuas, los posibles números, surgen de procesos de medición. ¿A qué me refiero? Veámoslo con un ejemplo. El ejemplo de, en el caso de las discretas, el número de materias aprobadas. Para saber cuántas materias aprobó un alumno, hay que pedirle al alumno que cuente cuántas materias aprobó, no que las mida. Los alumnos no miden la cantidad de materias aprobadas, sino que las cuentan. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, con la cantidad de hijos de una persona. La cantidad de hijos de una persona se cuenta, no se mide. Surge de un conteo. La cantidad de accidentes que hay viales en determinada ruta, por ejemplo, por día, o por año, o por mes, se cuentan, no se miden. Cada vez que aparezca la palabrita cantidad en el nombre de la variable, y ahí hay una clave para darse cuenta que hay un conteo detrás, y que, por lo tanto, la variable es discreta. En el cambio, en el caso de las variables cuantitativas continuas, esos números posibles surgen de mediciones. Por ejemplo, la estatura o el peso de una persona claramente requieren de un proceso de medición. En el caso del peso, subirse una balanza. En el caso de la estatura, utilizar un metro. Ejemplos más difíciles de clasificar son, por ejemplo, las variables que están expresadas en unidades monetarias. El salario, como habíamos dicho hace un rato, como ejemplo. ¿Será una variable cuantitativa discreta o continua? Uno podría pensar que el salario lo cuento, pero no. En realidad, el salario lo expresamos en pesos, y los pesos, si vivimos en Argentina y ganamos en pesos, ¿no? Y los pesos son unidades monetarias. Y las unidades monetarias son unidades de medida, ¿o no? En economía es la unidad de medidas más conocida, ¿no es cierto? Entonces, todas las variables que estén expresadas en unidades monetarias son continuas, porque surgen de procesos de medición, porque utilizan unidades de medida. Lo mismo que la edad. La edad también, uno podría rápido pensar que es de conteo, que es discreta, porque cuando uno le suele preguntar, por ejemplo, a un niño, ¿qué edad tiene? Cuenta con los dedos, ¿no? Pero en realidad, ya cuando somos más grandecitos, no usamos los dedos, y estamos recurriendo a qué cosa. Realmente respondemos en años, y los años son unidades de tiempo, y el tiempo se mide también, ¿sí? Por lo tanto, todas las variables que estén expresadas en unidades de tiempo, también son continuas. Estas son las más difíciles, ¿no? Las de unidad de tiempo y la unidad monetaria. Son todos ejemplos de continuas. Lo fácil es acordarse eso. Si uno se acuerda esta regla, se van a dar cuenta que es fácil. Todas las que estén en unidad de tiempo. Y monetarias son continuas. Por supuesto que hay otros ejemplos también de continuas, ¿no? Por ejemplo, la longitud de una vara de hierro usada en la construcción. Hay que medirla, es una variable continua. En cambio, la cantidad de teléfonos celulares que tiene una familia, la cantidad de autos que tiene una persona, son ejemplos de variables discretas. Y no se miden, sino que se cuentan. ¿Cómo hacemos nosotros para saber si una variable es cualitativa o cuantitativa? Y en el caso de las cuantitativas, si es discreto o continuo. La mejor forma es ver justamente cómo son los datos de estas variables, ¿no es cierto? Si los datos son números y es cuantitativa, ¿sí? Si los datos son nombres o cualidades o atributos, es cualitativa, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de registro de los datos, ¿no? Fíjense cómo vamos registrando aquí en este ejemplo. Que teníamos tres variables. El sexo, la cantidad de materias aprobadas por los alumnos y el gasto. Suponganse que esto es una base de datos de alumnos, ¿sí? Acá en la primera columna tenemos el número de alumnos que fue incluido en esta muestra, ¿sí? Aquí estamos viendo hasta el alumno número tres, ¿sí? Esto no es una variable, es simplemente un número de orden, ¿sí? Y después, sí, viene para cada columna una variable, ¿sí? Esta es la forma tradicional de registrar los datos de las variables. Se utiliza para cada variable una columna, ¿sí? Y una planilla en forma de tabla, ¿sí? Y en cada fila vamos poniendo los datos de cada unidad estadística. Es decir, de cada elemento de la muestra, o si tuviéramos los datos de toda la población, de cada unidad de la población, ¿sí? Fíjense que entonces en la primera fila tenemos los datos de las variables de la primera unidad estadística, nuestro primer alumno en este caso, ¿sí? Y este alumno es una mujer, ¿sí? Fíjense que no es un número esta respuesta, ¿sí? Entonces, es una variable cualitativa. Ojo, podría haberse codificado. Supense que uno era mujer y dos varón. Si acá aparece un uno, por más que sea un número, hay que tener en cuenta que fue una codificación. Y entonces, a pesar de eso, no es cuantitativa por ello, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Hay que conocer, primero, si hay variables codificadas, ¿sí? Aquí tenemos la segunda... Ah, no, perdón, M era masculino, ¿sí? Y F es femenino. El primero entonces es un varón y la segunda es una mujer, igual que la tercera. Variable sexo cualitativa, ¿sí? O categórica, ¿no? En cambio, la cantidad de materias, está claro que son números, que no está codificado. Este alumno, el primero, aprobó siete materias, el segundo aprobó cuatro, el tercero nueve. Claramente es una variable cuantitativa, ¿sí? Y como es la cantidad de materias, se cuenta, es discreta, ¿sí? En cambio, el gasto de cada alumno, en libros y apuntes, fíjense, el primero gastó 350, supongamos que estos son, no sé, gastos mensuales, ¿sí? El segundo, 235 pesos con 50 centavos, el tercero, 186 pesos con 25 centavos, ¿no? Está en una unidad monetaria, evidentemente, la variable es cuantitativa contigo. ¿Cómo registramos estos datos, entonces? Fíjense, reiteramos, ¿no? Primero, armamos una tabla en donde había para cada columna una variable y para cada fila una unidad estadística. Ahora, luego tenemos que resumir esta información. ¿Cómo presentamos la información? Una cosa es cómo procesamos los datos, ¿sí? Los plasmamos en una tabla de datos, en una base de datos como la que vimos recién, y otra es luego resumir esa información, ¿sí? Cómo la organizamos y cómo la presentamos, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo. Lo hacemos normalmente, o el primer instrumento para hacerlo, es con tablas de frecuencias, ¿sí? Que es este ejemplo que tenemos acá. Nos fijamos cuántas son las categorías posibles de una variable cualitativa como el sexo. Aquí, por más que había un masculino y dos femeninos, en realidad, no había más que dos categorías posibles de la variable, masculino y femenino, ¿sí? Y lo que hacemos es contar en el total de nuestra muestra cuántas personas, cuántos alumnos en este caso eran de sexo masculino. Supongamos que en el total, en la tabla antes, vimos solo los tres primeros. Supongamos que teníamos muchos más. Contamos cuántas filas tenían la M, eran masculinos, y ponemos el resultado aquí. Este 98 es la frecuencia, es decir, las veces que se ha repetido la categoría masculina. Y si contamos el total de femeninos, supónganse que era 63, tenemos resumido entonces rápidamente que en esta muestra hay más masculinos que femeninos, hay más varones que mujeres. Sin tener que ver la base de datos completa, en bruto, hay que resumir la información. Y de esta manera, entonces, nos damos cuenta que aquí son mayoría los varones. Este es un grupo de alumnos que tiene más varones que mujeres. Pero no es la única forma de organizar y presentar, de resumir la información. También se pueden usar gráficos, acá tenemos un ejemplo para la variable de sexo, con un gráfico de torta o pastel, en donde estos 98 y 63 se han pasado porcentajes. Se han sumado estos dos numeritos, ¿no es cierto? Y ese total se ha utilizado para ver cuánto es 98 del total, cuánto es 63 de ese total, y se calcularon entonces los porcentajes correspondientes. El 60,87% son varones y el 39,13% son mujeres. Y lo mostramos con un gráfico, ¿sí? Que nos permite ver claramente, de otra manera, mejor dicho, que eran mayoría los varones, ¿sí? El sexo masculino. Y la tercera forma de presentar los datos es a través de medidas, ¿sí? En el caso de una variable cualitativa, como estamos viendo, en general la medida más importante va a ser cuál es la categoría más frecuente, ¿sí? Y acá la categoría más frecuente es masculino, ¿sí? En el caso de variables cuantitativas, nos interesan medidas más medibles, ¿sí? Por ejemplo, el promedio, ¿sí? O el rango de materias aprobadas, el rango significa la diferencia entre el que menos materias aprobó y el que más materias aprobó, pero ya las vamos a ver a todas estas medidas con más detalle adelante, ¿sí? Damos un ejemplo. La Secretaría Académica de la Facultad desea conocer las características de los ingresantes y determinar qué porcentaje se hace preparar en academias privadas. ¿Cuál sería en este ejemplo la población objetivo? Y claramente son todos los ingresantes a nuestra facultad en el año 2011, ¿no es cierto? Porque fíjense que quiere conocer las características de los ingresantes ingresantes, no de todos los alumnos de la facultad, ¿sí? Entonces, nuestra población objetivo no son todos los alumnos de la facultad, mucho menos de toda la universidad, mucho menos de todo el país, ¿no? Sino solamente los ingresantes, ¿sí? No siempre la población es el conjunto más amplio posible que uno puede identificar, ¿sí? Hay que ver qué parte es de los individuos, de los elementos, la que nos interesa. Esa es la población, ¿no es cierto? Fíjense que aquí, como yo les decía antes, también hay una referencia, no solamente a la unidad estadística, que aquí sería cada ingresante, sino también a un momento o lugar, o tiempo, y a un lugar. Fíjense, el lugar es en la facultad de enseñanzas económicas, ¿no? Y el momento en el año 2011, ¿sí? Estaría incompleta la definición de población si yo solamente identifico a la unidad estadística, ¿sí? Y al total de ese universo, ¿sí? Y no identifico un lugar y un tiempo, ¿sí? Un espacio y un lugar, ¿sí? Y un tiempo. ¿Se puede entrevistar a todos los ingresantes? Sí, seguramente no, claro, por problemas de tiempo y de costo, ¿no? Porque nuestra facultad tiene muchísimos ingresantes, ¿no? Creo que son aproximadamente unos 10.000 que entran por año, ¿sí? Así que imagínense, sería muy difícil, ¿no? Entrevistarlos a todos personalmente, ¿no? Y entonces, una manera sencilla sería tomar una muestra, ¿no? Justamente, ¿cómo elegir a los estudiantes que se van a entrevistar? Podríamos diseñar una muestra representativa, ¿sí? Una parte representativa de la población. ¿Por qué representativa? Para que justamente nosotros, en base a las características de esa muestra, podamos generalizar lo que observemos allí, el análisis que obtengamos, las deducciones que hagamos de allí, a toda la población, aunque no la estemos observando, ¿sí? Si la muestra nos aseguramos de que sea representativa de la población, nuestros resultados, ¿sí? Nuestras conclusiones van a poder ser generalizadas, bajo ciertos límites o ciertas limitaciones que ya vamos a ver más adelante, a toda la población. ¿Qué pregunta vamos a formular? Y depende cuál era nuestro objetivo, ¿sí? Pensé que nuestro objetivo era determinar el porcentaje que se hace preparar en academias privadas. Entonces tendríamos que hacer un cuestionario, ¿sí? En donde tendríamos que preguntar, ¿sí? Si el, como mínimo, si el alumno se hizo preparar o no, para ingresar a la facultad, ¿no es cierto? En una academia privada, ¿sí? Bueno, entonces. Veamos cómo sería la revisión de los formularios, la carga de datos en una computadora, la elaboración de tablas gráficas y medidas descriptivas. Todo esto es lo que llamamos la estadística descriptiva. Estas tareas en estadística forman esta rama, una de estas dos ramas principales de la estadística, ¿se acuerdan que habíamos visto el que hace pasada? La estadística se vive en dos ramas grandes. Por una, la descriptiva, y por otro lado, la inferencial. La descriptiva es justamente la que se encarga de recolectar, organizar y presentar los datos, ¿sí? Para recolectarlos hay que armar un formulario, ¿sí? Hay que revisar esos formularios, hay que procesar los datos, hay que cargar los datos, por ejemplo, en una computadora, ¿sí? Y después hay que organizar esos datos y presentarlos. Como vimos recién, la forma usual en esta ética va a ser a través de tablas gráficas y medidas descriptivas. Luego, una vez que hayamos presentado todo eso, podemos estimar la proporción de ingresantes que asistan a las academias, ¿sí? A partir de los ingresantes que veamos, de la proporción de ingresantes que veamos, que en la muestra asistieron a academias, podremos estimar en base a esa proporción cuántos asisten a academias en toda nuestra población de ingresantes, ¿no es cierto? Y acá ya estaremos haciendo lo que llamamos estadística inferencial. Porque la estadística inferencial era generalizar a partir de los datos de una muestra cuáles son las características de toda una población que es desconocida, ¿sí? Si la muestra realmente es una parte representativa de la población, vamos a poder hacer esto, ¿sí? Y ya les vamos a enseñar, más adelante, en esta y sobre todo en estadística 2, a cómo hacer esas generalizaciones, ¿sí? Con qué advertencias, ¿no? Y con qué limitaciones, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estadística 1 básicamente es estadística descriptiva, más teoría de la probabilidad, que es lo que hace falta para poder entrar al mundo de la estadística inferencial. ¿Sí? Pero en realidad, estadística inferencial la vamos a ver ya más en profundidad en estadística 2, ¿sí? Acá vamos a ver entonces en estadística 1, estadística descriptiva, más una introducción previa a estadística inferencial. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la estadística? En el caso de la estadística descriptiva, ¿sí? Explorar un conjunto de datos. Describir significa esto. Un conjunto de datos, resumir la información en un conjunto de datos para mostrar lo que ellos dicen, ¿sí? Tal cual muestran los datos, ¿sí? ¿Esto cómo lo hacemos? Con tablas, con gráficos y con medidas, ¿sí? En cambio, la estadística inferencial tiene otras tareas, ¿sí? Sus objetivos son estimar parámetros desconocidos, ¿sí? En este ejemplo, ¿cuál era? Por ejemplo, estimar cuál es la proporción de alumnos en toda la población de ingresantes que asisten a academias. ¿A partir de qué dato y de la proporción de alumnos que vimos que en la muestra asisten a academias, ¿no? Otros objetivos son probar hipótesis. A veces no me interesa, específicamente, un valor, ¿sí? Sino saber si ese valor está por arriba o por debajo, mejor dicho, ese parámetro está por arriba o por debajo de un valor de referencia para nosotros. Supóganse que para nosotros es preocupante que la proporción de alumnos que asisten a academias sea mayor al 70%. Vamos a querer probar, más allá de saber cuál es la proporción que asiste a academias, si esa proporción es mayor al 70% o no, ¿sí? Eso es lo que hace la estadística inferencial a través de lo que vamos a llamar pruebas de hipótesis, ¿sí? En esta materia no vamos a llegar a ver, ¿no? Sino que vamos a ver recién en estadística 2, ¿sí? Y también para hacer predicciones, ¿sí? A partir de la estimación de parámetros vamos a ver que se pueden hacer predicciones, ¿sí? De los valores de los parámetros a futuro, ¿sí? Eso también lo vamos a ver en estadística 2. ¿De dónde obtenemos los datos, ¿sí? No siempre hay que hacer encuestas, ¿no? Acuérdense que hemos visto anteriormente que se puede recurrir a publicaciones anteriores. Si no disponemos de publicaciones anteriores y de datos de otras fuentes, sí vamos a tener que hacer nuestras propias encuestas. A veces no son encuestas, no hay que entrevistar personas, sino que pueden ser experimentos, sobre todo en los casos de las ciencias naturales, ¿sí? En el caso de las publicaciones podemos recurrir a publicaciones de tipo oficiales como dan organismos tales como el INDEC, el Banco Central y otros, ¿sí? En el caso de la provincia la dirección general que tiene de estadística en la propia provincia que también trabaja en coordinación con el INDEC a nivel nacional, ¿sí? Hay organismos internacionales como Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? También hay organismos privados que generan publicaciones como acá en este ejemplo la Cámara de la Construcción, ¿sí? Institutos de investigación privado como es por ejemplo el hieral de la Fundación Mediterránea, ¿sí? O la Fundación Fiel, ¿sí? En las encuestas vamos a tener que armar nosotros, ¿sí? Formularios, cuestionarios, ¿sí? Para hacer esas encuestas, ¿no? Algunos ejemplos a nivel nacional son la encuesta permanente de hogares, ¿sí? Que antes se hacía dos veces por año, ahora hay una encuesta también continua que se hace todos los meses, pero es una muestra, fíjense, no es un censo, ¿sí? La encuesta permanente de hogares es una muestra porque no se le pregunta a todos los hogares, ¿no? Sí, distinto es el caso del Censo Nacional de Población y Vivienda que sí es un ejemplo de población completa, ¿sí? Otro ejemplo de encuestas son las encuestas de opinión que se hacen, por ejemplo, a través de las radios, ¿sí? Radio Universidad, por ejemplo, hace frecuentemente encuestas a su ¿cómo se llama? A su auditorio radial de estudiantes, ¿sí? O sea que tenemos varios ejemplos, ¿sí? Podríamos enumerar muchos más. Repasemos cuáles son los objetivos de estas ramas de la estadística. Habíamos dicho que entonces la descriptiva es explorar un conjunto de datos, ¿sí? De escribirlos con tablas, gráficos y medidas, ¿sí? Entremos entonces un poquito más en detalle en la organización de datos, ¿sí? En cómo presentamos esos datos, ¿sí? Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase, en la clase número 3 de la unidad número 1. Nos vemos entonces en la próxima clase de la unidad 3 que va a ser la tercera de nuestras clases, ¿sí? Vamos a dejar de presentar pantalla, ¿sí? Es decir, entonces nos vemos en la próxima clase, la clase número 3 de nuestra unidad 1 que me parece que ya va a ser la última clase teórica de esta primera unidad, ¿sí? Nos vemos entonces, los espero en la próxima clase. Adiós.